Hola amigos, acá les traigo un video de este secuencial de 16 canales Vamos a ver como se hace este circuito Quizás pueden ponerlo en un lugar para que se vean Los leds que vayan de derecha a izquierda y de izquierda a derecha Que hagan este movimiento Con unos simples integrados Vamos a ver como se hace este circuito Aquí tenemos el circuito de 16 canales Con un timer Vamos a ver este todo el circuito Vamos a ver Aquí tenemos una resistencia de 2.2K Que van al pin 4, 8 y al pin 7 Un potenciómetro de 100K Un condensador electrolítico de 10mF por 16V Un integrado 74LS191 Pin 16 a positivo El pin 3 del timer va al pin 14 El pin 5 va a la salida de la NAN De la compuerta NAN El pin 2, pin 6 va al pin 5 Recuerden las conexiones El pin 3 al 23, el pin 2 al 22 El pin 6 al 21 Y el pin 7 al 20 del 74LS154 Entonces este circuito de multiplexo Y acá tenemos todos los LEDs Una resistencia de 220 para proteger a todos los LEDs Todos ellos Se alimenta con 5V No hayan olvidado de eso Acá tenemos todos los LEDs Desde el pin 1 Hasta el pin 10, 11 El 12 va a ser tierra Y hasta el pin 17 Todos los LEDs Los 16 LEDs 12 a tierra El pin 18 y 19 También el 18 y 19 van a tierra Y también el 12 Acá tenemos la compuerta Su pin 14 va a positivo Y el pin 7 va a negativo Como vemos aquí en este circuito Acá tenemos el pin 14 va a positivo Y el pin 7 va a negativo Y el pin 7 va a negativo La comporta La comporta en AN ¿Qué es la comporta en AN? Es lo contrario a la AN ¿Qué es la AN? Que 1, 1 es 1 El resto son 0 Y el AN AN es lo contrario Que dice que 1, 1 es 0 El resto son 1 Bien, acá tenemos el circuito El pin 3 va con el pin 5 El pin 2 con el 6 El pin 1 va a una resistencia de 10K La positiva El pin 7 va a negativo El pin 1, R Va acá R va aquí conectado a esta parte Va conectado acá R El pin 1 del 754 Va conectado al pin número 1 del 7400 De igual manera acá el pin 4 del 7400 El pin 4 va conectado a S O sea, va conectado acá Bien Bueno, esta imagen la voy a dejar abajo Para que la descarguen Para que puedan verlo También tenemos Las pistas Para que puedan descargarlo Acá es de las pistas Acá está para que lo descarguen No me voy a olvidar de los puentes Aquí hay un puente Otro puente Hay puentes Aquí hay otro puente más Aquí hay otro puente Estas son las pistas Y aquí tenemos La máscara de componentes Acá tenemos un puente Y aquí hay otro puente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puentes O 8 jumpers Tenemos el potenciómetro La resistencia de 2.2K La fuente de alimentación Acá tenemos el puente de alimentación Este es el negativo Y el positivo Este es el negativo Y este es el positivo Negativo y positivo El timer Voy a olvidar la ubicación Del timer Acá está la máscara de componentes Para que lo descarguen también Los LEDs a nodo cátodo La resistencia de 10K Una resistencia de 220 ohmios Y el integrado 34LS 154 No me voy a olvidar su ubicación Está abajo para que lo descarguen también Bueno, eso es todo Y acá tenemos los puentes Acá hay un puente Y aquí hay otro puente Acá hay dos puentes más Y otros puentes más Y también hay un puente acá Aquí también hay un puente No me olvidarse de los puentes Gracias por ver el video Alguien Gracias. Bien, ya está el circuito, cuando el circuito está funcionando tenemos este es el timer, el potenciómetro de 100K, el NAN, el 7400, el integrado 74LS191 y el 74LS154, el 191 y el 154 que hacen este tipo de movimientos. Ahí está, como vemos, está aquí funcionando perfecto, voy a hacer regular la velocidad con el potenciómetro, las lentas, ahí está, con el potenciómetro de rojos, azules, blancos y verdes, 4 rojos, 4 azules, 4 blancos y 4 verdes, 4x4 tenemos 16 LEDs. Bueno, este lo hice para un amplificador de 400W, ahora mismo voy a colocar el amplificador para que quede bien el amplificador con este circuito. Vamos a ver este, voy a ponerlo al amplificador. Vamos a ver este, voy a ponerlo sexualmente, lo hice muy ahí, por último, lo hice muy bien, lo hice muy bien, lo hice, voy a ponerlo al amplificador, yo hice muy bien, lo hice muy bien, lo hice muy bien, lo hice muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!